1. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Estamos aquí en Online Virtual Education de Overnia, nuestra red de distribuidores autorizados, un evento estelar único para ti, que lo pediste desde hace ya muchos meses. El seguimiento del año pasado, ¿cómo pasa el tiempo? Mi estimadísimo invitado, querido amigo entrañable, franco, colombiano, mexicano, miembro de la Academia Mexicana de Dermatología Honorario. Por cierto, John Gaviria con nosotros en la semana 10 de Online Virtual Education, a nombre de todo México, de toda Latinoamérica. En ese programa ya desde hace un año exactamente que empezamos 156 webinars, mi estimadísimo John, hemos logrado y contigo el día de hoy será el tercero, tercero encabezando por parte de nuestro amigo John Gaviria en un momento más contigo en vivo y a color desde Colombia. Estamos aquí viendo un tema único que tenemos para ti, de probióticos, el seguimiento. Pero probióticos en su entorno para ti, médico especialista de piel y sistema inmune, o cómo podrías predecir la medicina del futuro, o quizás desde el hoy. Recordemos que John Gaviria es dermatólogo desde Manizales, Colombia, con maestría en biología molecular y tanto cutanía como capilar es experto global en el rejuvencimiento facial y calvicie. Lo conocen, lo reconocen, es miembro de muchísimas asociaciones médicas, incluyendo la Academia Mexicana de Dermatología, de la cual es miembro honorario, invitado siempre muy querido, es conferencista internacional, líder de opinión en antioxidación, en fenómenos de Inflamaging. Lo han escuchado en su Instagram, lo han visto y escuchado en el programa OVE y en muchas pláticas en vivo que extrañamos pronto tocarnos kinestésicamente. Hasta tenemos que intercambiar la microbiota de la piel porque cuando nos saludamos también lo hacemos. A cuidarnos ahorita del bicho, del marito bicho, pero estés bien en tu casa tú, doctora, doctor. Gracias. Ocho de la noche, hora de México centro, seis horas aquí, dos horas menos desde Tijuana y dos horas más hasta otros lugares de Latinoamérica. Empezamos, millón, recibiéndote más que nunca en tu casa México y en tu casa Overnia con todo el elenco aquí a tu disposición. Gracias, Carlos Pechir. Y sin más esperar, te doy la bienvenida, te cedo en micrófono la palabra el estrado, como se dice en Francia, el podium, como se dice en México, para que puedas ilustrarnos nuevamente de ese gran tema que da pie y seguimiento a los dos anteriores que puedes ver en nuestro canal de YouTube Overnia Oficial. Regístrate y denos información siempre a la vanguardia para ti. Overnia y nuestra red de distribuidores autorizados. Adelante, John. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy, muy buenas noches, Emanuel. Muchísimas gracias por tu siempre muy, muy cálida invitación. Aquí función de compartir pantalla para que empecemos. Y como siempre que digo, cuando estoy en México, para mí cualquier pretexto es bueno para estar en México, incluido esta presencia virtual, utilizando todo lo que la tecnología nos permite. Tecnología que nos ha hecho avanzar desde el principio de los tiempos, cuando las personas le daban todavía a la astrología el espacio para definir cuál iba a ser su futuro. Y según el día del nacimiento, programaban qué era lo que iba a pasar con sus vidas. Hoy en día, con el conocimiento científico, sabemos que es la forma de tu nacimiento la que definirá qué es lo que va a pasar con tu biología, porque resulta ser completamente diferente el futuro de un niño que nace por parto natural, por parto vaginal, al que nace por una cesárea. Y esto debido a que se han encontrado asociaciones muy claras entre niños que nacen por cesárea y que en su vida adulta desarrollarán diabetes tipo 1, asma, enfermedad celíaca u obesidad. Y todo esto porque hoy se sabe que nuestra maquinaria microbiana, es decir, nuestra microbiota, tiene una interacción permanente con nuestro sistema inmune, es decir, lo educa. Y esa educación hace que todas las células componentes del sistema inmune, cuando conversan con nuestras bacterias, van a poder aprender a darnos una estructura de nuestro sistema de defensa completamente sofisticado, como es nuestro sistema de defensa. Pero, ¿dónde empezó la preocupación de los seres humanos por las bacterias? Empezó con el señor Luis Pasteur. De hecho, hoy todos los conceptos de Pasteur siguen siendo absolutamente claros y siguen rigiendo nuestras discusiones biológicas. Pero cuando Pasteur dijo que existían bacterias y que las bacterias eran las responsables, por ejemplo, de la fermentación, los científicos de la época decían que eso era mentira y que eso no era posible. Y que ya estaba la ciencia definida, que ya se había descubierto la química. Habíamos pasado de la alquimia a la química y se consideraba que con eso era todo el conocimiento estaba en su punta. Y entonces Pasteur afirma, desgraciados los hombres que tienen todas las ideas claras. Y hoy en día, cuando nos vemos en tal espejo, creemos que nos vemos a nosotros. Y esa es la primera idea clara que quiero inducirles a cambiar esta noche, porque realmente nosotros somos sólo un 43% humanos. Y eso nos lo da el conteo de células totales que tenemos. Porque en nuestro organismo 39 billones de células son microbianas y 30 billones son humanas. Es decir, el 57% de nuestro conteo celular es microbiano. Y entonces presumimos y decimos que gracias al genoma humano somos superiores. Y en efecto, tenemos 20 mil genes humanos, pero si miramos nuestra microbiota vamos a tener 20 millones de genes microbianos. Es decir, el 1% de nuestra genética es humana. Y sin embargo, en nuestras facultades de medicina, que es por sistemas, hemos ignorado siempre el 99% de este sistema, que es la genética de los microbios. Y tanto lo hemos ignorado que en esta publicación de este año nos revelan cómo la composición de la microbiota intestinal va a reflejar la severidad de la enfermedad y la severidad de las respuestas inmunes disfuncionales en los pacientes con COVID-19. Y lo decíamos en este mismo auditorio aquí en México desde el principio de la cuarentena, cuando nos encerraron a todos cómo era la microbiota la que definía el tipo de respuesta que nosotros teníamos ante el coronavirus. Pero como somos dermatólogos los que estamos convocados esta noche, tenemos que recordar que hay ya estudios que nos muestran diferencias entre la microbiota o la maquinaria microbiana que tenemos en una mancha de vitíligo y la que tenemos justamente en el borde, de tal forma que no son para nada afines los microbios que hay en el interior de la mancha y lo que hay en el borde. Desde que empezamos hace siete años, todas nuestras investigaciones, ensayos y pruebas clínicas para mejorar la microbiota y con ello modificar la biología de la piel. Empezamos a tener no solamente cada día nuevas y más enriquecedoras experiencias, sino nuevos y más enriquecedores retos. Y hoy, cuando decimos que esto es la medicina del futuro, lo hacemos con certeza. Pero para hacerlo tenemos que hacer un repaso de la nomenclatura. ¿Qué es microbiota? Es la comunidad de microorganismos simbióticos, es decir, los patógenos que producen enfermedad y los comensales, los que no, en toda la economía corporal y microbioma es el DNA de todos estos microbios y estos microbios son bacterias, parásitos, hongos, arqueobacterias. Ya hablamos del número de células que tenían la mayoría del intestino y todo el desarrollo que se dio entre nuestra maquinaria microbiana y nuestra maquinaria humana fue acoplado desde el inicio de la existencia del hombre en este planeta y se empezó a modificar en el siglo XX porque en el siglo XX cambiamos la dieta, aparecieron los antibióticos y adicionalmente dejamos de tener una vida activa, dejamos de hacer ejercicio. Hoy sabemos que nuestras bacterias en nuestro cuerpo extraen energía a la comida, producen vitaminas, regulan el sistema inmune, regulan los niveles de glucosa y este dato es importantísimo, es que las bacterias buenas nos protegen de las malas, las que producen enfermedad y fue precisamente las herramientas del genoma humano, metagenómica, metratascriptómica, metapronómica y metabolómica la que nos permitió profundizar en el conocimiento de estas bacterias que ustedes aquí las pueden ver por colores, como tenemos estos cuatro grupos de familias, firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias y proteobacterias, que en un adulto sano el 90% serán los dos primeros que mencioné y que están ahí señalados en el recuadro. Y vean ustedes cómo un niño cuando recién nace va a tener distintos grupos de bacterias en la medida de que su alimentación sea con leche materna o con leche de tarro, lo que va por supuesto a definir el futuro en la biología de ese niño. Y hoy empezamos a encontrar en el mercado estas bacterias que son los probióticos como el bifidobacterios infantis, que este grupo de la Universidad de California Davis nos lo mencionan como el director de la orquesta en el proceso de colonización. Y ese proceso de colonización es distinto para el intestino delgado que para el intestino grueso. Y vemos allí las distintas funciones que tienen en toda esta complejidad bioquímica nuestras bacterias que empiezan con la dieta y que nos permiten ver que habrá bacterias sacarolíticas para el azúcar, bacterias proteolíticas para las proteínas, bacterias lipolíticas para las grasas y ellas están en todo ese proceso metabólico actuando en forma coordinada. Coordinada al punto en que los científicos dicen muchos que este es el segundo genoma después del humano, pero muchos otros creemos, y ese es mi caso, y hacemos la pregunta, ¿el segundo genoma realmente o es el primero? Porque son tantas funciones que nosotros para tenerlo bien y para ser sanos lo tenemos que nutrir y tenemos que incluirlo como médicos en nuestro algoritmo terapéutico y dietético, entendiendo, por ejemplo, que son nuestros microbios del intestino los que producen los neurotransmisores, el 80% de los neurotransmisores de nuestro cerebro, lo que nos hace que seamos simpáticos o antipáticos, que estemos felices o que estemos tristes. Por eso yo le digo a mis hijos que son niños que nuestras bacterias y nuestros microbios son simpáticos y que gracias a ellos podemos vivir sanos y que esta microbiota que es exclusiva por individuo cuando se nos daña nos va a producir una larga lista de enfermedades, entre ellos la obesidad y su capacidad de mejorar es continua. Por eso las investigaciones están queriendo ir hacia el Amazonas con las personas que no han tenido contacto con la civilización y se ha encontrado que ellos podrían tener 1.600 familias de bacterias sanas y las investigaciones lo han terminado. Mientras que un adulto en Estados Unidos tendría 1.200 familias, tendría, ya perdió 400. Pero en estas publicaciones nos hablan como el microbioma de estos indios, de estos aborígenes de América que no han contactado a la civilización, tienen una característica muy particular, particularmente cuando se comparan sus microbiotas con las de residentes en los Estados Unidos y las comparaciones son aterradoramente, aterradoramente graves, porque nos están mostrando que las personas que vivimos en sociedades urbanas estamos con unas poblaciones de microbios que no tienen nada que ver con las que deberíamos tener. Y volvemos a hablar del genoma humano, porque es que el genoma humano es el mismo, es fijo, él no cambia, mientras que nosotros podemos moldear nuestro microbioma. Pero para eso tenemos que recordar que los microbios existen en el planeta Tierra hace la bobadita de 3.500 millones de años y los humanos solamente hace 200.000 años. Quiero insistir en eso, 3.500 millones versus 200.000 años. Es decir, las bacterias y sus genes llevan 3.500 millones de años aprendiendo a hacer las cosas, al punto que en Chernóbil, cuando hubo la gran explosión nuclear hace 40 años, aparecieron y hoy se han encontrado hongos capaces de absorber radiación. Y hoy sabemos, por ejemplo, que tenemos bacterias que nos ayudan a hacer ejercicio. Y en este estudio que nos hablan de los análisis con estos metaómics de atletas de élite, nos refieren cómo hay una bacteria que es la beilonela típica que les ayuda a estos atletas de élite a respirar más eficientemente. Y entonces el varón Karblom Klausewitz, que es el gran teórico de los fenómenos de la guerra, nos recordó cómo los conflictos se resuelven por consenso o por violencia. Y entonces nuestros microbios en el intestino tienen una feroz competencia por el alimento. Si no los alimentamos como es debido, es decir, si no les damos frutas y verduras, que es lo que les gusta, entonces ellos se van a comer nuestra mucosa intestinal. Y esto es lo que comen los niños hoy. Les damos pizza todos los días y dejaron de comer nueces, granos, frutas, vegetales, que son la nutrición de las bacterias de los niños, porque son esas bacterias educadas desde la infancia las que van a definir el pronóstico de nuestra microbiota en la vida adulta. Se sabe que en África, un africano normal de la calle, come 150 gramos de fibra al día, mientras que en los Estados Unidos, el que le va muy bien se come 15 gramos en un día. Pero sucede que las bacterias tienen mala reputación, gracias también al profesor Luis Paster. Y hoy en día nos preocupamos es porque nuestras bacterias son resistentes a todas las drogas antibióticas que existen. Y dejamos de pensar que la solución no es perseguirlas con antibióticos, sino aprender a convivir con ellas. Y así para eso, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos desarrolló este, que es el proyecto del microbioma humano, que pretende reconocer cuál es realmente la función que tienen nuestros microbios en nuestra vida. Y en todos estos trabajos que se están haciendo, nos empiezan a hablar, por ejemplo, cómo se da el fenómeno de conjugación entre las bacterias, entre las células bacterianas y las células mamíferas. ¿Cómo esta interacción se da? Por interacción entre los genomas, por ejemplo, en la mucosa oral. Y cómo hay una transferencia horizontal de genes entre nuestros genomas. Y que nos dan todo este proceso que llamamos hoy la hipótesis de la complejidad. Pero ¿quién influye en la microbiota? Ya habíamos dicho, el nacimiento, la localización geográfica. Ustedes en México tienen una microbiota distinta que nosotros en Colombia o que los argentinos que comen carne. Y por supuesto, con la edad, con el envejecimiento, se nos va cambiando la microbiota, con la exposición antibióticos, con el tipo de comida, con nuestra genética. Y hoy, con el uso o no de probióticos y de prebióticos son los que van a definir eso. Pero el mayor modulador de la microbiota definitivamente es la dieta. Y hay una interacción entre la dieta y el microbio, pero también entre los microbios entre sí y entre el microbio y el huésped. Pero ¿cómo se regula esta interacción? Es lo que la ciencia está tratando de descifrar. Y en esa búsqueda por encontrar cómo es que funciona esa dieta en nuestra microbiota, nos preguntamos ¿y el rol de la fibra qué? Y resulta que ahí viene un concepto fundamental y es este que son los MAC, como lo van a ver ustedes en la literatura en inglés, los carbohidratos para la microbiota. Porque resulta que esos carbohidratos para la microbiota el humano no los procesa. Nosotros nos los comemos en lo que llamamos la fibra, pero nuestras células humanas no tienen los mecanismos enzimáticos para procesarlos. Son las enzimas de nuestras bacterias las que lo van a poder hacer y que a partir de ellos van a producir este elemento crítico que es el oro en polvo que desarrolla nuestros microbios en el intestino primeramente, porque después hay muchas otras partes en donde tenemos microbios que son los ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta son el acetato, el butirato, el propionato, que cuando nos envejecemos vamos perdiendo el nivel y que se sabe hoy de ciertas funciones de ellos. El butirato mejora la memoria, el propionato inhibe la síntesis de colesterol y el acetato participa como antiinflamatorio en el corazón, en el músculo, en el riñón, en el cerebro y en la medida en que disminuye la musina en nuestro epitelio y que nos colonizan los patógenos, nosotros vamos a tener toda una interacción negativa en el proceso de envejecimiento de la producción de ácidos grasos de cadena corta y por lo tanto de los beneficios que ellos producen y que se requieren para atenuar lo que consideramos las patologías propias de la vejez. Y entonces, ¿quién alivia estos ácidos grasos de cadena corta? ¿Quién mejora su producción? Estos carbohidratos para la microbiota que empezamos a hablar de otro término fundamental en nomenclatura. Fibra, prebióticos son sinónimos. Fibra, prebióticos o nutrientes no digeribles son sinónimos. Y empezamos a ver funciones hoy en cómo los probióticos pueden mejorar la función renal. Y empezamos a ver publicaciones que son absolutamente contundentes cuando nos hablan de cómo el microbioma humano está absolutamente alterado en las personas obesas y nos muestran mapas como este, en donde la correlación es atorredoramente exacta, en donde en los estados de los Estados Unidos, donde hay mayor prescripción de antibióticos, hay mayor prevalencia de obesidad. Y miren ustedes cómo este mapa nos revela con un dramatismo cromático que a más antibióticos más gordos. Pero devolvámonos, devolvámonos porque es que resulta que la microbiota es un ecosistema. Y los ecosistemas en este universo, desde el señor Humboldt, fueron descritos como todos afines entre ellos. Y este artículo de 1998 de Robert Payne nos menciona que las perturbaciones agravadas producen sorpresas ecológicas. Y miren este cuadro tan simple lo que nos muestra. Como un adulto normal. Pensemos, esto es un ecosistema, pero se lo vamos a aplicar al concepto del adulto normal. Miren ustedes que un ecosistema, a un ecosistema que está creado de un bosque, a ese ecosistema del bosque le llega un incendio, destruye el bosque, pero el bosque se va a recuperar. Imagínense que ustedes se toman un antibiótico. Cuando se toman el antibiótico, el antibiótico les va a producir un daño en su microbiota. Ese daño en su microbiota va a producir una recuperación. Pero ¿qué sucede cuando ustedes mandan el antibiótico al paciente y el paciente ustedes ven que no se alivió y sigue con rosácea? Y dicen, ah no, es que usted, ¿sabe qué? No le está sirviendo la doxiciclina. Le voy a mandar minociclina. Y esta es la segunda dosis de antibiótico. El segundo antibiótico. Entonces, cuando se está dando la recuperación, al ustedes cambiar de antibióticos, los que van a producir es un fenómeno de extinción. Pero si nos vamos a un niño, un niño no tiene todavía creado su ecosistema normal. Y si a los niños que no tienen el ecosistema normal les damos antibióticos, vamos a producir extinción de especies, lo que va a generar en el futuro de la biología de ese niño unos notables impactos. ¿Y qué opinan de la otra pandemia que tenemos hoy, que es la hipovitaminosis D? Y los trabajos que nos mencionan y que nos demuestran cómo después de dar antibióticos cambian los niveles de vitamina D. Y entonces tendríamos que empezar a creer, como lo dicen los estudios, que la hipovitaminosis D no es porque nuestros viejos no se asoleen, sino porque tienen su microbiota incompleta. Y porque aquí están los trabajos que nos dicen que la microbiota regula los niveles endocrinológicos de la vitamina D. Y que entonces de allí es de donde dependería que tuviésemos buenos niveles. ¿Qué es el estroboloma? El repertorio de genes que en nuestro intestino se encargan de metabolizar estrógenos, es decir, la hormona femenina y del impacto que esto va a tener ulteriormente en cosas como el síndrome del ovario poliquístico. Por eso, cuando nos ponemos a hablar de la microbiota y del sistema inmune, tenemos que recordar lo que se conoce en términos científicos, como la teoría de los buenos amigos. Y por eso, muchos de estos grupos que trabajan en esta área específica de investigación dicen que deberíamos llamar al sistema inmune el sistema de interacción microbiana. Hace 3.000 años, el señor Sócrates afirmó que la ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades y para eso propuso el modelo de la mayéutica, que es un modelo que se basa en la creación de preguntas en forma permanente acerca de todo lo que existe. Y eso es lo que Jean-François Bach nos propone en este trabajo, en el cual nos habla del efecto de las infecciones en la susceptibilidad a las enfermedades autoinmunes y alérgicas. Y nos muestra cómo entre 1950 y el año 2000 todas las enfermedades infecciosas cayeron en su incidencia. Y entonces la pregunta, la mayéutica, utilizando esa herramienta que nos hacemos es ¿por qué en el mismo periodo de tiempo, entre 1950 y el año 2000, las enfermedades inmunes, las autoinmunes, las inflamatorias, tuvieron un incremento exactamente equivalente en esta gráfica a la caída de las enfermedades infecciosas? Y cuando hacemos esas preguntas, vienen las respuestas. Hablemos de las últimas. El año 2012 nos hablan del rol de la microbiota intestinal en la homeostasis y en la autoinmunidad. En el año 2014 nos empiezan a hablar del rol de la microbiota en la inmunidad y en la inflamación. En el año 2015, el rol que tiene el microbioma humano en los adultos saludables. La regulación de la inflamación por parte de la microbiota cuando interactúa con el huésped en el 2017. Y el año pasado empezaron las publicaciones, de las cuales ya les mencioné hoy, de cómo la microbiota es distinta en las personas que están afectadas gravemente por el virus del COVID-19. La pregunta es ¿cómo la microbiota produce inflamación? Y la respuesta está también en la ciencia. Porque resulta que la microbiota intestinal, lo mismo que la cutánea, lo mismo que la nasal, lo mismo que la geniturinaria, van a estar regulando las señales del sistema Redox. ¿Y cómo lo hacen? Porque es que los microbios comensales, por pura contigüidad, van a activar una cosa que se llama el complejo enzimático NOX-1. ¿Y qué es el complejo enzimático NOX-1? El que se encarga de manejar toda la reactividad del oxígeno. Lo que se produce cuando respiramos. Miren, cuando nosotros respiramos, se desencadena todos esos fenómenos que estamos viendo acá, en donde se produce radical superóxido, peróxido de hidrógeno, pero aquí está resumido todo. Simplemente queremos recordar que en una mitocondria, este es el mecanismo respiratorio, en donde vemos el sistema enzimático que nos va a regular el daño que tenemos. El daño no, el proceso biológico que se produce por respirar. La catalasa, la superóxido de dismutasa y la glutatión peroxidasa. ¿Qué es lo primero que pasa? Cuando nosotros respiramos, inspiramos profundo, se va a producir en ese oxígeno un cambio a nivel mitocondrial que va a generar la producción de un radical superóxido y va a hacer que la superóxido de dismutasa lo convierta en peróxido de hidrógeno para que simultáneamente se active la glutatión peroxidasa y la catalasa y desintoxiquen la mitocondria produciendo agua y más oxígeno. Cuando esto funciona bien, lo que tenemos es una liberación por completo del riesgo que las especies reactivas del oxígeno podrían producir a nivel intracelular. Pero cuando no funciona bien, se empieza a producir un mecanismo llamado la reacción de Fenton, en donde ese peróxido de hidrógeno va a producir es un radical hidroxilo que no tenemos forma de controlarlo y que es terriblemente dañino. Por eso cuando hablamos de reacción de Fenton y de microbiota intestinal, estamos hablando de un elemento que hoy en este algoritmo que ustedes están viendo aquí, se tiene como un hecho claro del conocimiento científico de la inflamación y es que la oxidación perpetúa a la inflamación. Y por eso cuando nosotros dermatólogos nos empeñamos en seguir dando corticoides para reabsolver el problema inflamatorio, el paciente se sigue inflamando porque nosotros no le estamos resolviendo el problema oxidativo, que es el que perpetúa la inflamación. Y siguen artículos hablando de cómo la microbiota regula la homeostasis y la autoinmunidad y nos mencionan cómo empezamos primero con nuestras células T, son naif, son células TCD4 que no saben qué se van a volver y después van a volver TH17, TH2, TH1 o células T reguladoras. Y ese es el inicio. Pero cuando hablamos de la interacción del microbioma del intestino con lo que pasa en las enfermedades de la piel, tenemos que considerar que muchas de ellas, como por ejemplo la psoriasis, están totalmente interconectadas. ¿Pero cómo? Miren ustedes que nosotros aquí vemos lo que está pasando en el microbioma de una piel normal y aquí lo que está pasando en toda una piel psoriática y en esa lesión de piel psoriática lo que pasa con su microbioma. Y miren ustedes cómo estas células TH1 que están en el intestino también están en la placa psoriática. Y miren ustedes cómo estas células del intestino, las TH17, también participan en la placa psoriática y es donde están actuando hoy en día los mecanismos que los medicamentos biológicos se sugieren. Y seguimos en el NOX cuando nos hablan de este microbioma humano y de la composición de ese microbioma humano y su rol en las enfermedades inflamatorias de la piel. Y ese rol que tiene la piel, que tiene nuestro microbioma cutáneo, nuestro microbioma intestinal en las distintas condiciones dermatológicas, cada día lo conocemos mejor. Pero para conocerlo mejor nosotros tenemos que comprender que hay una ubicación en el tiempo y en el espacio de las comunidades bacterianas y que esa ubicación en el tiempo y en el espacio de las comunidades bacterianas ustedes vean aquí en los distintos colores como hay unas en el intestino y hay otras en la piel dependiendo del momento y otras en hombres y otras distintas en mujeres dependiendo del momento y hora del día que van cambiando. Este libro es la Biblia de las bacterias de los lactobacillus y su editor es mi admirado amigo Gabriel Binderola. Los que quieran conocer más van a tener que leerse este libro para que profundicemos más en el impacto que nosotros tenemos y en la información. Este libro ya por la quinta edición es el clásico pues desde que existen los estudios en esto. Y entonces ahí es donde afirmamos es que esto es medicina del siglo XXI. Y miren señores, aquí nos están hablando como hay una adherencia entre lo que está pasando en el famoso eje intestino-cerebro-piel y este artículo es del año 1981. Hace 40 años nos están hablando de esto. Esto no es medicina del siglo XXI. En el año 1990, hace 30 años, estaban las publicaciones que hablaban del impacto de los probióticos en la nutrición animal. Y más recientemente, hace 15 años, de los probióticos y su rol potencial como antihipertensivos, moduladores inmunes, hipoconesterolemicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros en nuestro grupo? Aprender cómo dar los probióticos. Y para eso partimos de un interrogatorio. Le preguntamos al paciente cómo es su hábito intestinal, si le da diarrea fácil, cómo es la morfología, su deposición, qué comida le cae mal. En un solo centímetro de colon trabajan más bacterias que todos los seres humanos que han existido juntos. Aún así, mucha gente afirma que nosotros estamos a cargo del mundo. Y esta es una fórmula matriz que nosotros utilizamos. Y a partir de esta fórmula matriz, que ustedes pueden tomar en la foto cuando revisen otra vez esta conferencia, la verán, nosotros hacemos modificaciones en virtud de cada patología y de cada condición particular de cada paciente. Aquí les vamos a compartir algunos casos. Una paciente que se hizo un láser de CO2, que se inflamó mucho después del láser, y aquí llegó después de casi tres meses del láser de CO2, el hábito intestinal ella decía que estaba perfecta porque iba cinco veces diarias al baño. Uno no va cinco veces diarias al baño a hacer popó, a hacer pipí, sí, pero a hacer popó no. Que sufría de diarrea fácil, dijo que claro, que le daba todas las semanas una diarrea y que la morfología de su deposición era como la de una vaca. Y esa morfología de la vaca es de la vaca. El humano tiene una morfología que es tubular. Y cuando le preguntamos qué comida le sentaba mal, nos afirmó esto, doctor, mejor pregúnteme cuál comida me cae bien. Yo como porque me tengo que alimentar. Todo me enferma. Y entonces, miren, nació por cesárea. De niña le dieron antibióticos en toda la infancia y refiere que tuvo todas las alergias en la vida chiquita. Y cuando se embarazó, porque todo se le complicó en la vida, es una mujer inflamada desde niña, porque desde niña tiene su microbiota dañada. Muchachos, doctores, cuando ella se embarazó, tuvo una preeclampsia, tuvo un síndrome gel y estuvo 60 días en cuidado intensivo. Casi mueren ella y su bebé. ¿Cuál fue el diagnóstico que se le hizo? Una reacción severa post-CO2, una inflamación persistente, una pigmentación post-inflamatoria. Y se le hizo un manejo, pues estaba en manos de un cirujano plástico, que es el que ellos dan. Y esto es lo que la cámara Vectra nos mostraba en términos inflamatorios. Nosotros le hicimos otro diagnóstico, disbiosis intestinal severa, trastorno inflamatorio crónico generalizado secundario a uno y una reacción adversa al láser de CO2. Y esta fue la terapéutica que le implantamos con dosis de impregnación de superóxido de dismutasa, con el cóctel matriz que utilizamos, que ya les mencioné, de nuestros probióticos. Y el resultado, el día 10, fue realmente sorprendente. 10 días. Y cuando lo hicimos con la cámara Vectra, ustedes podrán darse cuenta cómo la inflamación en 10 días, después de tres meses de buscar soluciones con los antiinflamatorios convencionales, incluidos los corticoides, ella no mejoraba. Pero además nos dice que ya le servían los anillos, que estaba comiendo de todo y que la comida no le hacía daño. Por eso hoy, cuando hablamos de dominar la inflamación, tenemos que hablar de una sinergia entre antioxidantes, probióticos y prebióticos. Y este es el caso de una alopecia frontal fibrosante. Miren ustedes, entre febrero 19 y marzo 24, cómo se disminuyó de forma dramática la inflamación en esta paciente. Pero cuando con este protocolo, mi querida amiga en México, la doctora Abril Martínez Velasco, nos hizo con su mamá, que tiene esta misma enfermedad, un estudio con microscopía con focal, pudimos ver el poder que tenía nuestro protocolo para apagar este volcán en erupción alrededor de este folículo piloso. Y miren ustedes cómo un mes después el volcán ya no está en erupción, ya quedó completamente controlado utilizando. Pero cuando vemos de nuevo a nuestra paciente, vemos que en el transcurso de cuatro meses, esta señora que tenía un aspecto globalmente eritematoso de su rostro y que ella no se percataba de él, de pronto adquirió una test pálida porque simplemente ella era pálida. Y mírenla en la visión lateral, cómo es aún mucho más evidente que con la mezcla de probióticos y antioxidantes disminuimos la inflamación. Y cuando hacemos el comparativo de la cámara vectra, la zona frontal disminuye, la zona nasal disminuye la inflamación y entonces vemos cómo todos estos mecanismos, cuando se suman, son mucho mejores. Repetimos que esta es la anamnesis que nosotros le hacemos a nuestros pacientes, esta es nuestra fórmula madre y esto es los resultados que hemos obtenido en otros casos en un mes en donde miren ustedes donde está señalado el eritema, cómo ese eritema se desvanece en un mes en la foto clínica utilizando la cámara vectra. Pero si vemos la profundización, la lectura infrarroja que la cámara nos da, miren ustedes cómo en un mes hay una notable disminución en todo el proceso inflamatorio. Pero hablamos de antioxidantes y hablamos de probióticos siempre en dosis de impregnación. Cuando damos solo la superóxido de ismotasa con cina y selenio hay un importante control de la inflamación, pero cuando lo completamos con probióticos el resultado es ciertamente superior. Repito, esta es la terapéutica que implantamos. Pero para hacerlo, hablamos siempre de una evaluación en 360 grados que nos permite entender qué está pasando con nuestros pacientes en términos de su estado oxidativo, de su microbiota, de su inmanidad dentro de un contexto. ¿Pero qué define el contexto? Lo define la anamnesis. Una anamnesis que no son exámenes de laboratorio, doctores, si lo decimos aquí. Nosotros no tratamos exámenes porque el paciente nos llega y me dice es que yo estoy enfermo de todo, pero todos mis exámenes son normales. Doctores, hágale la anamnesis completa a su paciente y descubrirán que esto no es de exámenes. Sabemos que los niños que tienen una queratosis pilar o que tienen la peor forma de queratosis pilar como es el caso de esta niña que es una eritromelanosis follicular E. coli. Miren ustedes cómo en un mes esta niña, le hemos dicho siempre eso a nuestros pacientes. No, usted tiene una queratosis pilar, es una forma de ser de la piel y no hay nada para hacer con ella. No es que no haya nada para hacer con ella, doctores. Es que no nos hemos puesto a investigar qué es lo que podemos hacer con ella. Eso es muy distinto. Las enfermedades no es que no tengan cura, es que no les hemos buscado la cura. Pero cuando la miramos con la lectura infrarroja, vemos cómo en un mes esta niña su inflamación, su cachete colorado de toda la vida dejó de ser colorado. Y entonces decimos, oiga, tenemos que mirar más allá los mecanismos inflamatorios para descubrir que no están en la piel, sino que vienen desde adentro. Y esta es una paciente que es una enfermera profesional que se le gastrectomizó a los 38 años, se le quitó todo su estómago por un cáncer y a partir de ahí empezó a tener todas las enfermedades de secundarias a su cirugía, incluida una dislipidemia, un hígado graso, una transaminitis y una creatinina recurrente y persistente en 1,5. Y cuando entendió que nosotros hablábamos de inflamación y somos eso, estudiantes de la inflamación y de la microbiota, mire lo que pasó entre septiembre, octubre y noviembre con todo el cóctel que nosotros le dimos. Y ustedes aquí pueden ver con más detalle la foto clínica, cómo la inflamación fue cediendo en el curso de tres meses y cómo cuando comparamos la inflamación entre septiembre y noviembre, la disminución es notable. La cámara Vectra es un dispositivo que utiliza la cara para leer la inflamación global, no solamente la inflamación facial, sino la inflamación global. Y entonces llamamos a pacientes que tenían psoriasis y les dijimos, venga, ustedes, ¿por qué no ensayan nuestro protocolo? Y ustedes pueden ver cómo en el mismo periodo de tiempo, 30 días, estos pacientes tuvieron una neta disminución de su patrón inflamatorio. Y cuando es una dermatitis seborreica fotosensibilizada que se ve mucho en la cara y que esta paciente dice, es que no me quiero echar más corticoides, no quiero utilizar más tacrolimus, no quiero porque las recaídas son constantes, empezamos a mirar con la anamnesis, que es que la inflamación era una inflamación sistémica. Y con nuestro protocolo, la paciente otra vez volvimos a tener un resultado positivo que los permitió destetarlos del uso crónico de corticoides o de inhibidores de la calcineurina. Por eso la invitación es, aprende de los errores de los demás, que no viviremos lo bastante para cometerlos todos. El varón Alexander von Humboldt visitó durante cinco años nuestra América. Escribió este libro cuando terminó esa visita al Natioge Malde y en donde mencionó que todas las fuerzas de la naturaleza están entrelazadas y entretejidas. Si eso pasa en la naturaleza, que es algo tan grande, doctores queridos, ¿cómo no más va a pasar en su cuerpo humano? En nuestro cuerpo humano, el hongo que tenemos en la uña del pie está relacionado con cualquier cosa que está sucediendo en nuestro ojo. Eso es un hecho que tenemos que aceptar de forma unificada. Tenemos que abandonar la tendencia con la que nos educaron de desprezarnos el cuerpo como si no estuviera conectado nuestro cerebro con nuestro intestino, que lo está. Y todo está conectado en la naturaleza. Y Sócrates, lo vuelvo a citar, nos mencionaba que en cualquier dirección que recorras el alma nunca tropezarás con sus límites. Yo lo parafraseo y digo que en cualquier dirección que recorras la ciencia nunca tropezarás con sus límites. Muchísimas gracias por acompañarme en esta noche. Pero antes de cerrar, les quería contar una experiencia de último minuto que he tenido en estos últimos meses con un producto que un grupo de amigos franceses de una compañía que se llama SBR. Perdón, esto, ¿dónde está? Me dijeron, vea, hombre, nosotros estamos desarrollando unos probióticos tópicos y usted está trabajando en investigación. ¿Por qué no? ¿Por qué no los prueba? Y me mandaron un paquete para que los ensayara. Y entonces tuve una experiencia, pues realmente como una canción que hay por ahí, que es una experiencia casi religiosa. Y es que vimos que cuando lo empezamos a aplicar en personas ya de edad, este es un señor de 75 años, empezamos a tener también una disminución en la inflamación. Y vimos eso y dijimos, mirá, esto aquí hay una promesa que es realmente importante a considerar. Pero también lo utilizamos en jóvenes. Y cuando vimos en jóvenes, no solo vimos que disminuía una inflamación, sino que como nos ha enseñado el profesor Thierry Pacerón, que también nos hemos invitado a estas conferencias de Overnia, cuando se controla la inflamación, también se controla el pigmento. Y comparen ustedes el pigmento de la frente de este paciente con el pigmento de esta frente, para que entendamos que en efecto hay muchísimas posibilidades terapéuticas que esto, como les digo, es un ensayo preliminar de un producto que me dijeron que probara, pero que está en el mismo modelo que les sugerí hoy, que es dominar la inflamación en la sinergia de antioxidantes, probióticos y prebióticos. Ahora sí, muchísimas gracias y feliz noche. Muchísimas gracias, millón. Tienes saludos aquí de todo el elenco presente, doctora Lievana, doctora Ingrid López-Guerque, doctora Arias y Adame, que se pudieron conectar después de otro webinar que daban. Y todo el mundo te felicita, elocuente y muy magistral, como siempre. Están agradecidísimos todos y con miles de preguntas que pudimos filtrar, algunas para ti. Empezaría con una primera. ¿Los medicamentos biológicos pueden afectar el microbioma? No tengo respuesta para esa pregunta, porque no tengo experiencia con los medicamentos biológicos. Hay una, hay un interés en la, en la, en los productores de biológicos en decir que no existiría ninguna interacción, pero desde el punto de vista teórico, eso no es posible. O sea, un medicamento biológico por su composición y su forma de trabajo incide directamente en lo que es la composición y la forma, en la forma biológica, en la forma de trabajo de la biología y la microbiota. Pero eso es lo que estamos hablando es de, de la ciencia básica que hay. Pero que tenga conocimiento yo específico para hablar del tema, no, no lo puedo hacer. Muy bien. Otras preguntas que hablan de tu cóctel de pre y probióticos y cómo los combinas con la superoxidudismutasa. ¿Cuál es un cóctel, una recomendación que haces o lo individualizas al grado de cambiar de tipo de probióticos y de dosis de superoxidudismutasa según tus pacientes o recomiendas regímenes? Cuéntanos. A ver, en realidad lo que nosotros hacemos es utilizar superoxidudismutasa siempre primero en dosis de impregnación. O sea, no hacemos lo que el fabricante ha sugerido y el dueño de la patente que es el grupo o isocel francés que es la única patente que existe en el mundo de superoxidudismutasa que eso es muy importante también decirlo porque ustedes se van para las tiendas de vitaminas en los Estados Unidos y se encuentran en el frasco de 500 tabletas de superoxidudismutasa por 10 dólares. No, eso no funciona porque eso no es superoxidudismutasa. La única que hay es la de isocel que en México se llama glisodin, en Colombia se llama Auxtherapy, en México también se llama Sodimel. Entonces, es muy importante que entendamos que para que funcione hay que usar la molécula buena. La molécula buena la usamos siempre primero damos 3 gramos, damos 3 gramos divididos en 2 dosis, desayuno y a mediodía y después lo vamos bajando, lo vamos bajando a 2 gramos y después a 1 gramo hasta que lo dejamos en 500 miligramos y ahí le damos las distintas combinaciones de probióticos. Es muy complejo ponerme a hablar hoy de las fórmulas que tenemos de probióticos porque es que son muchas las cepas disponibles en el mercado y en muy distintas concentraciones. Entonces, de eso ya nos toca que hagamos un seminario específicamente para contar solamente cómo se harían y cómo se revuelven estas cepas y en ese seminario tenemos que invitar a mi admirado amigo Gabriel Vinderola, doctor de este libro porque es un hombre que está en la vanguardia de este conocimiento con todo lo que es el tema de la biología de nuestros distintos microbios. Te agradezco muchísimo. Saludos a la doctora Chela Guzmán, saludos a la doctora Rosales, la doctora Linda García, todas tus fans conectadas, Zoraida López también. Preguntan la doctora Pati Méndez, comentario de la doctora Guzmán antes, un beso John, hay que protonizarse, decíamos alguna vez la microbiota nos protoniza, un guiño desde México para ti. Pregunta la doctora Pati Méndez de la doctora de San Luis Potosí, yo he notado en mis pacientes con queratosis pilares que al disminuir las harinas de trigo casi se desaparecen. Todas esas relaciones entre acné, rosacea, enfermedades inflamatorias y nutrición, finalmente, que es la base de la microbiota, ¿qué tanto del lado empírico y del lado científico puedes hacer recomendaciones? Mire, hay un tema, primero la evidencia empírica, la dieta cambia la piel, pero resulta que nos convertimos en unos perseguidores de justificar cómo la dieta cambia la piel y el metabolismo de la piel como nos lo está mencionando aquí con la queratosis pilar, al disminuir las grasas, las harinas procesadas y resulta que al disminuir las harinas procesadas lo que tú cambias es tu microbiota, entonces el impacto es sobre la microbiota, entonces la microbiota es el intermediario fundamental para que se dé el proceso, hoy todos los estudios están enfocados en identificar esto, ¿qué sucede? que hay gente que cuando tiene los mismos cambios en el patrón dietético resulta que no mejoran, la razón es que ya se le murieron, se le extinguieron esos gérmenes que debía tener vivos y cuando se le extinguen hay que suministrárselos para que se pueda recuperar el universo total del ecosistema porque el tema es hay que recuperar el ecosistema. Muy bien, hablando justamente de esos esquemas de tratamiento y gracias por compartir, saludos a la doctora de la Vega, saludos a la doctora Alejandra Coronado que dice si la dieta y el ayuno o el craving a veces y las dietas intermitentes pueden alterar la microbiota. Agradezco mucho esa pregunta porque me permite insistir en un concepto, mire, las dietas en el mundo fueron diseñadas para bajar de peso, no fueron diseñadas para prolongar la vida y todas las dietas cumplen muy bien ese propósito, bajan de peso. En el interim las dietas cambian la microbiota y las pueden cambiar para bien o para mal, por ejemplo, las dietas keto son absolutamente nocivas para la función de la microbiota. Entonces hoy cuando hablamos de ayuno intermitente estamos hablando de un mecanismo sofisticado desde el punto de vista biológico y bioquímico para producir disminución de peso, recuperación de la función metabólica, pero algo que es absolutamente importante con el ayuno intermitente es que recupera la vitalidad de la microbiota. ¿Cómo lo hace? Porque es que en ayuno intermitente tú estás comiendo de todo pero solamente dos veces al día. Entonces el tema es que el ayuno intermitente no es que yo voy a combinar la dieta keto con ayuno intermitente. Ahí hay un problema que es una combinación de escuelas que están produciendo un resultado biológico totalmente nocivo porque no tienen presente el conocimiento de la biología molecular fundamental. Entonces ayuno intermitente es usted tiene que comerse las calorías que se debe comer en el día punto. Si se tiene que comer mil son mil pero se las come al desayuno y al mediodía y listo. Y de ahí hasta el otro día no vuelve a comer nada. Eso sí produce un upgrade y un update de la función de nuestra microbiota. Muy muy interesante el autor Ayuso magnifica plática cómo se llaman los libros los cursos donde pueden aprender un poco más sobre probiótico disbiosis qué recomiendas a tus colegas. Los estamos ya empezando a montar y entonces les iremos contando aquí en nuestras redes sociales y aquí en Uvernia vamos a estar actualizando a todo el mundo con esto. Súper doctora Llevanate vamos a copiar doctora Rosales saludos para allá también en Querétaro para una persona que está en digamos mantenimiento o sin patologías qué tan importante es como lo mencionas un régimen de probióticos prebióticos y antioxidantes como suplemento de forma regular es decir ya no buscas dosis altas no buscas una antiinflamación por un fin particular pero digamos de mantenimiento ¿recomiendas esa combinación? Mira hay una cosa espectacular que nos ha dejado la pandemia y es que se nos han muerto amigos a todos sin comorbilidades y todos estamos sorprendidos de cómo se nos murió un colega si él no sufría de nada doctores ¿qué es no sufrir de nada? es tener paraclínicos o analítica como dicen los españoles sin alteraciones y que te toman la presión y parece que estás bien no es uno sufrir de nada cuando usted se sienta preguntarle al paciente una anamnesis suiciosa el paciente le va a contar unas cosas que usted se va a sorprender por ejemplo mire uno de nuestros hallazgos para hablar de eso no nos cabía hoy en la charla de lo que nosotros hemos hecho niñas que les dan antibióticos en toda su infancia por su otitis a repetición su amigdalitis a repetición su sinusitis a repetición van a ser unos episodios de dismenorreas severísimas y esas niñas con esos cólicos menstruales aterradores de pronto cuando son adultas son estériles y de pronto las agarra el COVID y las mata y la gente dice pero si ella no estaba enferma de nada porque creen creen que el dolor del cólico menstrual es normal y ese es el otro problema que tenemos los médicos confusión de términos confundimos frecuente con normal puede que todas las muchachitas hoy en los colegios tengan cólico menstrual y si todas tienen creemos que es normal no es que todas tienen cólico menstrual no, no, no eso es frecuente doctores abandonemos la confusión de términos entre frecuente y normal porque no es lo mismo entonces que una persona para responder la pregunta sea sana y si necesita o no les voy a dar una pésima noticia solo por el hecho de que ustedes hayan vivido y crecido y hayan tomado antibióticos alguna vez en la vida ya son disbióticos porque si vivieron y crecieron en sociedades urbanas del mundo occidental su comida ha sido industrial y han venido dañando de forma sistemática y progresiva su microbiota y están inflamados y tienen cuando se hace la encuesta completa de la anamnesis completa descubren una gran cantidad de cosas pero eso da para otro simposio completo de cómo se hace una anamnesis que revela datos de los pacientes que creen que están aliviados y uno les dice no estás aliviado es que yo no tolero los lácteos me quedan súper mal estás enfermo ah pero es que todo el mundo tiene lo mismo intolerancia láctea ah no 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 eso es frecuente pero eso no es normal entonces no confundamos lo frecuente con lo normal y cuando nos digan un paciente le pregúntale eres intolerante de los lácteos ah sí ese paciente está enfermo ese paciente tiene una inflamación crónica de bajo grado que lo mencionamos en este mismo set de conferencias que dimos durante la pandemia el año pasado muy bien doctora Dani Guzmantemara un abrazo te felicita y agradece mucho tu ciencia y tu opinión entonces sí el mantenimiento en pacientes disquesanos sin nadie si alguien pudiera caber en esa en esa categoría para la combinación de pre pro y prebióticos probióticos y antioxidantes gracias por tu respuesta ¿qué tan cierto es? nos preguntan que los probióticos y si puedes mencionar un poquito los que tú usas deben de ser administrados en cápsulas o la forma farmacéutica en la cual se presentan importa o no para el daño gastrico ¿qué opinas? muchachos la industria farmacéutica se inventa unos cuentazos unos cuentazos entonces el niño cuando nació por el canal materno ¿cómo fue que adquirió las bacterias de su madre y le llegaron al estómago y le pasaron? porque la mamá se tomó esos probióticos fabricados por alguna empresa súper sofisticada que les crea una envoltura entérica la envoltura entérica es un cuentazo de mercadeo o sea nuestras bacterias están diseñadas para poder pasar el estómago y sobrevivir lo que ustedes les digan en otro sentido es un cuento de mercadeo eso no es verdad muy bien muy claro la doctora Arroyo que saludamos dicen dermatitis atópica también el trabajar la dieta el gluten ayuda mucho oye ¿qué tanto tú ahorita en esa vorágine de propuesta de tiendas naturistas con kombuchas y otros fermentados de origen de Asia mucho en Asia se recurre al fermentado en Corea y en otras culturas ¿qué tanto lo recomiendas a ayudar y anudar en tu dieta ese tipo de alimentos ya no hablamos de suplementos sino alimentos kombuchas etcétera anoche tuve con mi esposa y unos amigos una sesión de fermentados en donde andamos experimentándolos todos y probándolos con todas las frutas que nuestro trópico en Colombia produce incluido con café y la la respuesta es simple usenlos todos usen todos los fermentados todos los fermentados proveen una cantidad barata simple y muy útil de lactobacillus que van a contribuir al upgrade de esa microbiota recuerden que es un ecosistema y entonces como es un ecosistema nosotros le tenemos que ir dando muchas cosas que sucede pues que no tenemos el conocimiento preciso de los gérmenes que estamos consumiendo y entonces digamos que terapéuticamente no sabríamos cómo dosificarlos para x y o z enfermedad pero desde el punto de vista de mantener la salud y de contribuir a la longevidad longevidad no es vivir 120 años enfermo no la longevidad es vivir 100 años y bailando y entonces estos fermentados en los países y en las comunidades donde hay personas longevas se ha visto que hay una alta presencia de consumo de todos los fermentados entonces la invitación es a usarlos y a divertirse con ellos muy bien está muy claro y te agradezco muchísimo la respuesta a la doctora Valbuena saludamos hasta Puebla nos preguntan doctora Díaz y otros que tanto tu experiencia siendo muy corta ahorita con esa propuesta de CBR de los tópicos que tanto crees que los tópicos puedan también a nivel de la piel ayudar y contribuir además de la medicina interna y de los suplementos orales a trabajar una regeneración o un mantenimiento de la medicina en tópicos en tópicos hay una propuesta muy interesante porque se está hablando en tópicos de posbióticos que desde los tiempos de Pasteur ya se describían porque en los tiempos de Pasteur ya había personas que trabajando con levadura eso es muy interesante porque la gente del equipo los que estaban con Pasteur decía venga pero es que la levadura cómo es que produce el efecto de fermentación y entonces dijeron no eso es por unos mecanismos que se llaman diastasas así los llamaron en su época en francés le diastas mi querido Manuel tú que eres francés pero hoy los conocemos como enzimas y entonces lograban machacar lo suficientemente esas levaduras para que con sus lixiviados se obtuvieran también respuestas de fermentación hoy estamos hablando de la utilización de lixiviados o sea de de derivados obtenidos del extracto de estas bacterias y con ellos se están haciendo lo que se llaman postbióticos para poder ofrecer los beneficios de las bacterias en la piel con un principio que es que poner el probiótico vivo no podría en un momento determinado definir cuál va a ser el futuro de ese probiótico vivo si es capaz de sobrevivir porque está lo otro es que no por el hecho de que tú te tomes un probiótico el 100% de esas bacterias se van a regenerar entonces lo que hay es muy promisorio lo que encontré con estos productos de SBR que pues que estoy usando una cosa muy muy preliminario una cosa que fue como más bien más bien una cosa de amigos que me dijeron venga pruebe esto y cántenos a ver usted cómo le pareció pero pues a mí me pareció muy chévere pues muy padre como decimos en México pero la que está encantada es mi mamá mi mamá que lo está usando siente que su piel ha tenido una mejoría que es muy importante entonces yo creo que aquí tenemos una herramienta promisoria y entonces como herramienta promisoria tenemos que utilizarla más para que vamos teniendo una masa crítica de experiencia que ojalá podamos compartir en el transcurso de los próximos años para seguir beneficiándonos nosotros mismos en nuestros pacientes de estos nuevos productos probióticos tópicos probióticos y posbióticos tópicos muchísimas gracias es muy interesante lo que dice si la doctora Rosales nos dice que ha habido en México un probiótico a base de piña fermentado que se llama el tepache entonces a investigar ese tepache a conocerlo y a reconocerlo sin duda como decía mi abuelo los ancianos tenían mucha sabiduría porque la sabiduría venía de la naturaleza este un par de preguntas más abusando mi estimadísimo John nos preguntan ¿qué opinas sobre la relación entre lácteos y alimentos inflamatorios? y una pregunta bastante técnica sobre este el consumo ligado este de la rifo perdón la relación entre rosácea y niveles de histamina disbiosis en el uso de la rifaximina rifamixina perdón o erradicación de elicobacter puliria empecemos lácteos entonces se está creando desde hace rato toda una doctrina antilácteos les voy a dar no mi opinión les voy a resumir mire el problema de los médicos que solo trabajemos con médicos yo tengo la suerte infinita de que mi equipo hay veterinarios que son phd nutrición phd tres veterinarios phd nutrición phd minerales y selenio phd en estadística y son veterinarios y trabajan como veterinarios en granjas atendiendo animales no solamente en el mundo académico como les parece que las vacas de las cuales hoy tomamos la leche son vacas producto de hibridizaciones muy intensas híbridos 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 creados con mezclas y mezclas y mezclas para hacer que una vaca produzca 300 litros de leche por día hace 100 años las vacas no eran así entonces hoy sabemos que el problema del lácteo que inflama es el lácteo que proviene de una vaca alterada no genéticamente porque no es ingeniería genética sino híbridos razas con razas con razas con razas y eso es muy distinto a la genética de la vaca de hace 100 años que busquen ahorita vacas A2-A2 busquenlo busquenlo escriban en google leche lácteos de vacas A2-A2 y van a ver ahí la ciencia que nos dice la ciencia que la vaca con leche A2-A2 tiene una caseína que es su proteína la cual se le atribuye el poder inflamatorio que no inflama porque resulta que es que nosotros obligamos a la evolución a que se adelantara con estas hibridizaciones pero los procesos evolutivos no se pueden hacer en 10, 15 ni 20 años se hacen en 5 o 6 generaciones en 200 300 años entonces lo que tenemos ahorita la satanización de la leche además es un peligro porque la satanización de la leche miren esto solamente piensen en este detalle en 1913 se descubre el retinol y saben por qué se descubre el retinol porque en 1913 ya estaba de moda entre la gente de alta sociedad de la época en Europa y en Estados Unidos no consumir grasas derivadas de la leche que porque engordaban y se empezó a ver que adultos de 25 o 30 años tenían ceguera nocturna y entonces en 1913 estos investigadores que no tenían exámenes paraclínicos sino anamnesis anamnesis se fueron y descubrieron que estas señoras estaban en dietas rigurosas de lácteos y empezaron a ver qué tiene que ver no consumir lácteos con la ceguera nocturna y vieron que el red que el lácteo la grasa del lácteo tiene una forma de vitamina A que se llama retinol y que esa forma de vitamina A pues que se intercambia por el de retinol es un alcohol que se cambia por un aldeído que es el retinoledido etcétera etcétera pero todo este mecanismo se produce gracias a que la vitamina A viene en la grasa de la leche y te permite a tu ojo ver de noche y óyeme este detalle eso es lo de menos le permite al niño crecer y entonces empezamos no les den lácteos a los niños porque el único animal que consume lácteos distinto de una especie distinta a las suyas es el humano les quiero contar mentira que no tiene sustento en la biología pero es que hay que hay que buscar a las otras ramas del conocimiento hay que preguntarle a los veterinarios venga que es la leche en una vaca y cuando el veterinario te lo cuenta tú dices ah mira entonces si podemos tomar leche pero cual leche a dos a dos eso si que de donde se consigue ah pues muchachos aquí yo la consigo o sea ustedes en México que es un país tan grande también van a poder conseguir y eso es lo que viene ahorita en términos de producción ya que hay toda esa doctrina antilácteos los niños necesitan el lácteo porque sin vitamina A no crecen y los adultos porque sin vitamina A no vemos de noche entonces no 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 satanicemos como como hay otros que satanizan el jugo de frutas pero es que es el jugo de frutas del supermercado que está lleno de dulce o sea es que la fruta no es solo la fructosa la fruta tiene una cantidad de elementos adicionales indispensables para la biología de la microbiota entonces entonces realmente el tema la segunda pregunta ¿cuál fue Emanuel? que se me olvidó la otra pregunta fue justamente en la relación que existe en el uso de esos productos que la rifi este ah sí 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 miren hay algo muy interesante y es que las 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 bacterias producen unos péptidos unas formas proteicas que tienen por ejemplo el lactobacillus reuteri produce reutericina y ¿qué es la reutericina? una molécula que tiene un poder de atacar y de destruir otras bacterias de su entorno entonces hemos al principio nosotros éramos unos usuarios recurrentes de la rifaximina ¿por qué creíamos que había que digamos limpiar el intestino para repoblarlo con probióticos? hoy en día sabemos que lo que hace un probiótico es que primero no sabemos cómo es que actúa se sabe que funcionan pero no se conoce el mecanismo intrínseco de su acción lo que se sospecha es por eso que les describí ahí del tema del ecosistema es que recuperan todo el ecosistema eso es lo que facilita y entonces por eso no usamos más la rifaximina porque los probióticos consideramos que al generar una modificación en el ecosistema hace que el propio ecosistema por sí mismo se regule sin necesidad de que haya que dar un antibiótico previo y ya no lo volvimos a usar de hecho llevamos ya más de dos años que no lo usamos y los resultados son los resultados antes del irrefaximina y después entendimos que no la necesitábamos usar o sea que simplemente nos encarecía el tratamiento sin que fuera una necesidad pues digamos desde el punto de vista terapéutico muy bien pues mira hay muchísimas más preguntas sin duda eso abre un capítulo entero en Online Virtual Education haremos como lo hemos prometido en esa nueva plataforma que les hemos preparado en español con no solamente ponentes como John pero moderadores como John para invitar como siempre lo dice otros ponentes aún más inteligentes que nosotros siempre en un tema que no dominamos eso es la gran fuerza de los sabios de saber invitar a más sabios así que sin duda y si nos sigues te daremos noticias desde Manizales desde México desde Latinoamérica y Europa hispanohablantes en la plataforma de Online Virtual Education muchos muchos más temas y seguiremos esa charla que sin duda amérese muchos más foros y otros ponentes para conversar disgresar a veces concordar o sinceramente como dice el filósofo discrepar para llegar a la dialecta y a la verdad si hubiera una o nuestra verdad en el momento que la vivimos te quiero agradecer muchísimo hay muchos muchos más comentarios agradecimientos de que bárbaro gracias por una platica como el tema muy nutrida y agradable que los probióticos como dices a tus hijos son agradables al igual John Gaviria y la platica fue nutrida y agradable así que saludos a los doctores que no hemos podido mencionar fueron más de 280 conectados el día de hoy en vivo y a color y sin duda circula circula esas pláticas disponibles en Online Virtual Education sigue a John H. Gaviria nuestro dermatólogo de cabecera John Gaviria C en Instagram o Eterna perdón Juventud Médica Facial Eterna la realidad la latinoamericana la transamérica la famosa de la cual somos tan orgullosos muchísimas gracias a ti John regresa a vernos cuando tú quieras y puedas pronto te saludamos hasta Colombia y vamos a verte como lo sabes ahí estaremos no te desconectes queremos agradecer aquí a todos los conectados agradecer a tus colegas pero también al equipo técnico a Carlos Pechir a todos la red de Ubernia y su red de distribuidores que nos ayudaron aquí hubo mucho cupo recordemos que la semana 11 la semana que entra estaremos con un colega tuyo dermatólogo francés con Tony Yonescu de origen rumana para ver la ola del tsunami en enfermedades inflamatorias hablaremos de tratamientos anti-jack así que seguramente te va a gustar va a ser una platica desde Francia pero en inglés con láminas en español the world is flat el mundo es plano como decía el otro Ubernia Oficial en YouTube Ubernia Oficial en Instagram y también en tu red de distribuidores en México aquí lo que queremos es aportar y permitirte avanzar un poco más en tu medicina integrativa la verdad nuevamente un placer un gusto que bueno que la tecnología nos permitió hoy hacerlo en condiciones óptimas de sonido de calidad de imagen agradezco la verdad a todos los y las que lo han podido hacer realidad muchísimas gracias y muy buenas noches John gracias a ti que estés súper bien hasta luego mi John unas palabras para concluir y para despedirnos feliz noche a todos muy feliz noche bonsoir bonsoir a tutti hasta la semana que entra gracias y nos vemos fue online virtual education saludos y buenas noches descansen gracias gracias